Puerto Maldonado celebra su 112 aniversario de fundación y la Municipalidad Provincial de Tambopata presenta la programación de festejo, jueves 3 de julio, concurso descubriendo la historia de Puerto Maldonado a las 10 de la mañana, concurso escolar de bandas de música desde las 6 de la noche, todo esto se realizará en la Plaza de Armas, viernes 4 de julio, Festival Gastronómico y Artesanal, vive Puerto Maldonado, desde las 9 de la mañana, lugar Plaza de Armas, reciclar es bacán, concurso escolar de recolección y clasificación de residuos sólidos, hora 10 de la mañana, lugar Plaza de Armas, sesión de ayahuasca, revalorando la cultura, hora 9 de la noche, lugar Centro Poblado La Joya, sábado 5 de julio, Festival Gastronómico Artesanal, vive Puerto Maldonado, hora 9 de la mañana, lugar Plaza de Armas, concurso de regatas, en el Río Madre de Dios, hora 9 y media de la mañana, lugar Puerto Enapu, degustación de cocteles, Tambopata, hora 10 y media de la mañana, lugar Atrio de la Municipalidad Provincial de Tambopata, Campeonato Internacional de Fútbol, Copa Puerto Maldonado, hora 1 y media de la tarde, lugar Estadio IPD, gran maratón de Puerto Maldonado, hora 5 de la tarde, lugar Salida del Centro Poblado Menor El Triunfo, domingo 6 de julio, Pestirroco Puerto Maldonado, hora 5 de la tarde, lugar Plaza de Armas, elección señorita Puerto Maldonado, hora 8 de la noche, lugar Plaza de Armas, lunes 7 de julio, concurso de fachada y ornamentación, el encanto de mi barrio, hora 9 de la mañana, lugar Asentamientos Humanos, Festival Musical de Orquestas Tradicionales de Puerto Maldonado, hora 7 y media de la noche, lugar Plaza de Armas, martes 8 de julio, concurso de danzas típicas de la selva, hora 5 de la tarde, lugar Plaza de Armas, matrimonio civil masivo comunitario, hora 4 de la tarde, lugar Boulevard Plaza de Armas, miércoles 9 de julio, misa TV1, hora 9 de la mañana, lugar Iglesia Catedral, sesión solemne, hora 10 de la mañana, lugar Atrio Municipal, desfile escolar, hora 3 de la tarde, lugar Plaza de Armas, corso alegórico, hora 6 de la tarde, lugar Obelisco, avenida Fiscarral y avenida León Velarde, serenata bailable, hora 9 de la noche, lugar Plaza de Armas, y por último, todos están invitados este jueves 10 de julio a la ceremonia de izamiento y desfile cívico militar, hora 9 de la mañana, lugar Plaza de Armas, vive con nosotros el 112 aniversario de fundación de Puerto Maldonado, no fuertes. Osvaldo Rosales Cajacuri, alcalde provincial de Tambopata, te invita.